Hola bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Toons Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana ¿Cómo? Una organización que saca un promocional animado se equivoca Y le pide disculpas a la creadora de Harry Potter También un videojuego se vuelve animación Y el regreso de Angry Birds ahora en la plataforma de Amazon Prime Video Esto y mucho más en Pasa Cuando Sucede, Noticias Toons Esta primera noticia se trata sobre el videojuego Mis Ejercicios Este videojuego para niños que ahora tendrá su propia serie de animación traída por Toei Animation Se trata de eso de Ai Kimono-san Donde veremos a Ben y a su perro Los cuales empezarán a explorar su mundo extraño y maravilloso Veremos todos los eventos y aventuras que tendrán estos dos amigos Su creador, ganador de varios premios por este videojuego Están muy contentos de que he saltado de las plataformas de videojuegos a la televisión Lo esperaremos muy pronto en las horas japonesas Y próximamente aquí en Latinoamérica en algún servicio de streaming Esta segunda noticia se trata sobre The Collège Noir Sí O una animación francesa con colaboración con Toei Animation Aquí vemos a un grupo de jóvenes de secundaria llegando a una isla y a un colegio abandonado Y resolviendo el misterio de qué pasó acá Y también enfrentándose a mitos, leyendas francesas Esta producción llegará próximamente a Francia Sabemos que Toei no es la primera vez que colabora con un estudio francés Porque ellos hacen también la serie de televisión Miraculous Lady Pues esta animación llegará próximamente a las televisoras francesas O en algún canal de streaming de allá Y acá en Latinoamérica posiblemente llegue muy pronto Esta tercera noticia se trata sobre las nuevas producciones de animación de Netflix Sabemos que cada año sacan una nueva película animada Y una nueva propuesta Pues en esta ocasión nos traerán nuevas películas En este caso se trata sobre Leo Se trata sobre un lagarto de ya de 64 años de edad Que le dará voz a Adam Sandler Y también otros actores Y uno de sus amigos Rob Aquí veremos a un lagarto que ya quiere salir de este lugar Quiere explorar el mundo Porque ha estado en una pecera de un colegio durante mucho tiempo Y en sus últimos años de vida quiere conocer el mundo Entonces tendrá un plan de escape Y empezará una nueva vida en sus últimos años Aquí veremos esta animación de 3D este año Llegará próximamente a la plataforma La segunda es una animación llamada En tus sueños O en los sueños Se trata sobre un grupo de hermanos Que quieren reconciliar y evitar que sus padres se divorcien Y entre los sueños buscarán a Sandman Para que les ayude a buscar el problema Y lo eliminen También la tercera película se trata sobre fondo de bikini Sí, Bob Esponja regresará con una nueva película Llamada Salvando al fondo de bikini Una película de perlita Aquí vemos a esta fantástica y divertida Tejana ardilla yendo a su mundo O sea, al mundo real Llevando a Bob Esponja para que le ayude a solucionar sus problemas en este sitio Y también poder salvar a fondo de bikini Esta película llegará próximamente a la plataforma de Netflix También hay otros más proyectos Pero esos son algunos de ellos Esta cuarta noticia se trata sobre una polémica Sí, se trata sobre una animación que se equivocó Y tienen que pedirle disculpas a la creadora de Harry Potter Pues uno de esos personajes se pareció un poco a ella Por las cuestiones de homofobia Que ella tuvo en su momento en Twitter Y que escribió pues ella misma No voy a describir exactamente qué dijo en ese Twitter Pero pues eso causó un revuelo Y pues varias de las películas que ella estaba produciendo Pues estuvieron en pausa Y bueno, muchas cosas más Fue la organización OXFAM O sea, O-X-F-A-M No confundir con OXFOR Si Ponto lo pronunció mal La cual trabaja para proteger y evitar que las empresas Universidades o donde sea Discriminen a las personas gays, lesbianas, transgénero Bueno y todo, todo lo en general de esta organización Quieren evitar pues la discriminación Y por el mes del orgullo sacaron este promocional Para dar a conocer pues las diferentes situaciones que pasan estas personas Ahora deberán pedirles disculpas a la creadora de Harry Potter por lo ocurrido Pero si quieren ver el promocional y por qué ocurrió esto Pues lo pueden ver acá abajo en la descripción Esta quinta noticia y última se trata sobre Angry Birds Si sacarán una nueva serie de animación Que se trata sobre una isla misteriosa La historia va de tres personajes nuevos que veremos Y un cerdito verde Los cuales se encontrarán en esta isla Después de haberse ganado al parecer un crucero Pero terminarán en la deriva Y secuestrados por algún grupo de radicales de cerdos Y terminarán en esta isla y deberán resolver el misterio De cómo salir de esta misma isla Y poder disfrutar pues sus vacaciones Esta producción tendrá 24 episodios Llegará aproximadamente a la plataforma de Amazon para el video Y llegará para la franja infantil Y espero que lo disfruten Bueno, y eso fue todo Esto fue Pasa cuando nos sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Recuerda que por ahí dejo un botón de información Donde encontrarán nuestros videos anteriores Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de todas nuestras redes sociales ¿Qué parecen aquí en pantalla? O acá, en este nuevo televisor tan grande Nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa cuando nos sucede Noticias Tunes Y yo soy un cacahuate, cacahuate, cacahuate Cacahuate, 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 cacahuate ¡Cacahuate, cacahuate, 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 cacahuate,